La Iglesia de la Comunidad Complutense La Iglesia de la Comunidad Complutense Perdían su fuerza obligante y dejaban incluso de tener significado. Es una identidad fundamental entre tiempo y vida humana. Que cuando hablamos ahora de vivencia del tiempo, apuntamos a una experiencia compartida que posee una estructura analizable y que como tal se deja comunicar como cualquier enunciado objetivo. De manera que el presente vivo en el que nos movemos supone siempre la anticipación del futuro y la retención de un pasado que constantemente retomamos. La vivencia del tiempo articula siempre los dos tiempos, el del mundo y el de la vida. Son el mismo tiempo el tiempo objeto vivido y la temporalidad interna de la vivencia, pero no el paso del tiempo que para percibirlo lo figuramos en el espacio. El tiempo con el que contamos es siempre un tiempo para. El tiempo vital necesita tiempo. La aceleración es, sin duda, la gran experiencia del tiempo que domina nuestra época. Si, por una parte, la aceleración tecnológica reduce extraordinariamente el tiempo de procesos vitales de comunicación, burocráticos y de gestión doméstica, la lógica consecuencia sería el aumento del tiempo libre y, por ende, la ralentización del ritmo de la vida. Pero el resultado es exactamente el contrario. El presente es siempre el resultado de la forma como se temporalizan en concreto el pasado y el futuro. Muchas gracias. Gracias.